Hace nada, pues salió My Little Evergarden en Netflix, podéis echarle un ojo, está con cualquier tipo de suscripción, 13 capítulos de media hora, con lo cual eso en dos tardes te lo ventilas y he querido hablar de la serie porque me parece una serie excepcionalmente bonita. Y sin hacer spoilers, sí que diré que un tema que suele tratar es el de intentar asumir la pérdida, el perder a gente, el estar a punto de perder a la gente o gente que está a punto de tener que irse, el hecho de usar cartas como metáforas para expresar sentimientos. Violet Evergarden es una serie que intenta tratar estos temas de una forma que es enternecedora. Tendremos a Violet que es un arma del ejército que solamente conoce matar, solamente conoce la batalla, solamente conoce la guerra y no sabe nada más. De hecho, empezó a matar antes siquiera de empezar a hablar. No se sabe mucho de ella antes de que la encontrasen en un campo de batalla. No sé si está amnésica, tampoco es eso. Pero no voy a decir muchos spoilers, simplemente decir que estuvo en el ejército y era una máquina de matar. Y de repente se ve con que la guerra ha acabado, con que ha perdido los brazos. Quizá ese es un detalle que quizá no me termina de convencer del todo. Voy por el décimo capítulo y todavía no le veo excepción al sentido, al hecho de que haya perdido los brazos. Pero aún así no me preocupa demasiado. Es un recurso argumentativo que puede valer. Pero de pronto decide ir contra todo el establecido y apuntarse a un oficio de muñeca de recuerdos automáticos, que es lo que sería una escriba. Alguien que te redacta cartas, ya sea porque o no sabes escribir, o porque no sabes leer tampoco, o porque simplemente no eres capaz de expresar exactamente. Si fuese transcribir, sería una ficción muy sencilla. Pero ella se mete porque lo último que le dijo su jefe, su comandante, la única persona que ha sentido algo antes de que su mundo desapareciese, le dijo que la quería y ella no lo entendía. Es una forma muy bonita de expresar una lucha por intentar comprender lo que lo comprendes, aunque sea esto. Y resulta que empieza a trabajar y es muy buena escribiendo a máquina, pero todo lo que escribe son informes. Ella sabe leer y escribir, pero no sabe lo que significa expresar sus sentimientos, expresar lo que siente alguien cuando está mandando una carta, o cuando alguien está hablando de tú a tú con otra persona. Eso es algo que a muchas personas es un poco complicado. A mí, por ejemplo, lo es bastante. Pero es una serie que es muy, muy bonita en el tema. Se ve a Violet avanzando poco a poco y, sobre todo, ver a personas que han perdido a gente. Casi todos los episodios que veo son de gente que han salido a alguien o están creciendo. Simplemente son las cosas de la vida donde todo te abruma y necesitas expresarle a alguien simplemente un te quiero. De una forma que sea la forma en la que lo necesitan. Que decir te quiero en muchos sentidos es algo genérico, pero es el cómo lo digas lo que realmente importa. Y me ha parecido un anime muy, muy, muy bonito que os recomiendo a todos ver. Si tenéis un par de tardes libres, os recomiendo que lo veáis. Y os aviso, si en el deceno capítulo no lloráis como si no hubiese un mañana, como si realmente hubieses perdido a alguien que no os lo deseo. Es un capítulo que te destroza el corazón, pero lo hace para poder arreglártelo y convertirte en un poco mejor persona. Realmente, vedlo, que a mí me ha parecido excepcionalmente bonito. Y que sabe transmitir muy bien lo que quiere decir. Así que, echadle un ojo que supongo que espero que os guste. Porque a veces el anime es bonito.